Agradezco también mucho a Herubiel, que sea quien esté moderando su presentación. Herubiel, como dijo la jefa Beatriz Paredes, es un gran amigo, es el caballero de la política, como yo lo describo, tiene en Pepe Manzur un gran operador, y me refiero a Pepe también porque tuve la oportunidad de conocerte, Alejandra, en el 2012-2015, como diputados federales. Pepe era el coordinador de esa gran bancada mexiquense, y es qué bueno que esté incorporado este grupo que representa Herubiel Ávila en tu campaña, porque sé de los alcances, me tocó vivir los alcances de este grupo político y sus resultados. Déjame decirte que yo te admiro, te lo digo con franqueza, con cariño, con afecto, eres una mujer que conoce de la vida parlamentaria, eres una mujer que conoce de la vida política, conoces el partido, sabes tocar puertas, eres cercana a la gente, por supuesto que tienes una gran experiencia administrativa de la gobernanza, tanto en un municipio tan joven y tan importante en el Estado de México, de la zona conurbada, como el hecho de haber transitado ya en secretarías con una alta responsabilidad. Déjame decirte que esta bancada, es una bancada que cada uno de nosotros, no solamente estamos dispuestos a decirte lo que eres, que además eres el cambio, eres una nueva generación política en el Estado de México, es un relevo generacional, o sea, yo te lo digo de veras con mucho ánimo y déjame decirte que aquí tienes la representación nacional de la CTN, con don Carlos Aceres del Olmo, o sea, cada uno de nosotros, no solamente nos ponemos a tus órdenes, no es de palabra, Alex, y lo dijo muy bien nuestra amiga, la senadora Beatriz Paredes, asígnennos tareas, yo conozco el Estado de México, está el sur del Estado de México, que colinda con Guerrero, que finalmente es complejo, vendremos muchos guerrerenses a apoyarte, y en mi calidad de senador de la República, creo que la distribución territorial, que han platicado muy bien con el partido, es responsabilizar por municipio, por región, por distrito local, distrito federal, el hecho de que podamos apoyar, yo estoy abierto para irte a apoyar a tu campaña, vas a ser una gran triunfadora, no solo el 12 de febrero una gran candidata, vas a ser una gran, gran gobernadora del Estado de México. Bienvenida, y estamos puestos, como dice Mario, y como dice Claudia, y como dice la jefa Beatriz Paredes, a lo que tú ordenes. Gracias. Gracias. Gracias.